Hola soy Lish, hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 387 del manga de Boku no Hero Academia ya que sin duda alguna en esta ocasión Horikoshi regresa con todo ya que el capítulo estuvo completamente brutal y vemos el regreso de All for One cuando todo parecía perdido para el villano este saca la supremacía del máximo villano de Boku no Hero y nos demuestra su máximo potencial eliminando a todos los héroes que tiene a su alrededor además de hacer cosas realmente terribles pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en los spoilers así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y muy bien este capítulo comienza mostrándonos un panorama general de toda la situación en el campo de batalla en general lo que se nos muestra es la localización de All for One con respecto a su destino que es llegar hasta Shigaraki y cómo es que todos los héroes lo están bloqueando además de mostrarnos otras localizaciones como por ejemplo de dónde están viniendo el ejército de Twice pero bien ahora enfocándonos directamente en lo que está sucediendo dentro del campo de batalla vemos cómo es que lamentablemente el arma que está utilizando Mount Lady se rompe por lo que rápidamente Yui entra en acción y prepara otro objeto que en esta ocasión ya no es un arma pero sí le sirve a Mount Lady para seguir luchando de esta forma vemos cómo es que tanto Mount Lady como Dark Shadow junto con Tokoyami son los que en este momento están liderando de alguna forma la batalla o al menos el ataque de los héroes de esta forma es como Hawks termina por disculparse con ellos debido a que él simplemente está sirviendo de apoyo a pesar de ser el héroe número 2 pero Tokoyami le dice que no hay problema debido a que gracias al apoyo que le está dando es que Dark Shadow se hace mucho más grande pero justo aquí las cosas comienzan a ir terriblemente mal ya que All For One ataca directamente a Mount Lady dándole un golpe en el estómago provocando obviamente que esta caiga y con esto la desesperación de todo el equipo quien grita su nombre sin poder ayudarla y lamentablemente los ataques como ya dije no se terminan aquí debido a que el próximo objetivo es gigantomaquia y este termina siendo alcanzado por uno de los rayos cayendo con este ataque de esta forma los ataques de All For One continúan sin cesar al punto en que uno de estos láseres destruye totalmente a Dark Shadow o al menos va dirigido hacia él ya que en medio de este ataque Hawks termina por atravesarse intentando que este ataque no dañe a Tokoyami lamentablemente a pesar de esta épica escena tanto él como Tokoyami caen y algo que me gustaría decir en este punto es que la escena realmente me recuerda mucho al escenario en donde Picoro se atraviesa para salvar a Gohan aunque lamentablemente Tokoyami sí recibió daños y bueno en el chat la verdad es que esta escena me duele mucho pero lo que pasa a continuación con ellos dos es totalmente terrible tanto que yo no voy a poder narrar eso incluso debo decir que cuando lo vi lloré un poco pero vamos a omitir eso ok continuamos con lo que se nos muestra ya que después de esto volvemos a encontrarnos con escenas de All For One en donde podemos ver con mayor claridad su cuerpo el cual está realmente destrozado es decir al punto en que ni siquiera tiene piel ya sino que son simplemente músculos y ligamentos la verdad es que esta escena se ve muy brutal y la única razón por la que All For One sigue con vida a pesar del estado en el que está es por su regeneración ya que mientras más se va destruyendo a sí mismo más se regenera y de esta forma hay un equilibrio perfecto no pero bien tal parece que incluso el mismo All For One se encuentra sorprendido por esta capacidad regenerativa que posee y él simplemente dice ay qué bueno es ser joven como si de verdad se tratara de eso All For One pero bien de esta manera finalmente vemos cómo es que Kirishima y Shinzo están muy preocupados por la situación y por el increíble ataque que le acaban de hacer a sus compañeros además de que ellos realmente no pueden hacer nada en esta situación y por otra parte el mismo Inasa también intenta decirles a los demás que tienen que ayudarlos pero obviamente ni siquiera él sabe realmente qué es lo que tienen que hacer de esta forma vemos cómo es que finalmente el escenario en el que se encuentran se cierra por completo mostrándonos una viñeta en negro y dejándonos un poco a la imaginación que pasó después de esto y bueno la verdad es que sin duda alguna en este momento All For One demuestra porque es el máximo villano de Boku no Hero Academia ya que demuestra su poder y brutalidad es decir All For One desatado fue capaz de acabar prácticamente con un ejército de héroes podíamos pensar que All For One estaba acorralado es decir varios héroes de alta potencia lo rodearon y lo estaban conteniendo y parecía que este era su final pero en ese momento salió la bestia y bueno la verdad es que All For One actualmente tiene completamente mi respeto como villano es una completa locura lo que este tipo es capaz de hacer pero bueno finalmente después de esa viñeta en negro se nos revela el terrible escenario ya que observamos cómo Tokoyami se encuentra en el suelo mientras que All For One mantiene sujetado por el cuello a Cox ya que sabemos que básicamente este era su némesis directo una pausa antes de continuar aquí es que dónde demonios está Endeavor sé que estaba ocupado con su hijo pero oye estás viendo que están masacrando a todos los héroes échales una manita obviamente tal vez no pudo no pero si me gustaría se supone que estaban cerca aunque se veía en algunas viñetas pasadas que estaban alejando tal vez se alejaron en el mapa ni siquiera están ellos o al menos no los vi cierto entonces quién sabe qué habrá pasado pero bueno ahora sí regresamos ya al escenario principal donde All For One tiene a Hawks mientras que el propio All For One dice que quiere el Quirk de Tokoyami ya que sin duda es uno de los más poderosos y creo que Dark Shadow se ganó el respeto de All For One y es por eso que lo desea de esta manera a pesar de que Hawks está totalmente perdido este con sus últimas fuerzas utiliza su espada para clavársela en el pecho a All For One lamentablemente esto es completamente inútil ya que sabemos que este tipo tiene regeneración full o sea básicamente hace rato estaba deshecho sin cuerpo prácticamente y se ya seguía vivo y curándose entonces la espada de Hawks a final de cuentas no tendría ningún efecto de esta manera observamos como Endemore le dice que es sorprendente que a pesar de que tuviera su quirk tan débil a él haya seguido peleando hasta este momento sin duda alguna la verdad es que Hawks se rifó a todo lo que pudo es un héroe hasta el final pero bueno en ese momento vemos como Hawks le dice a All For One que esto es realmente injusto ya que a pesar de todo el daño que le han hecho a pesar de que es tan joven él puede seguir utilizando todos los quirks que tiene como si nada la verdad es que tiene razón yo creí que el nerfeo de la juventud ayudaría en algo pero realmente fue un bufeo es decir All For One se volvió más poderoso conforme se hacía más joven y yo creí que llegaría un momento de su juventud en el que perdería el control de sus quirks ya que como todos los chicos cuando apenas se está descubriendo tu quirk tu cuerpo no se adapta tan bien al mismo pero bueno yo creo que en algún momento esto podría llegar a pasar aunque este no es el momento lamentablemente pero bueno otra cosa terrible es que mientras esta conversación está ocurriendo observamos como unas alas empiezan a emerger en la espalda de All For One dándonos a entender de que robó el quirk de Hawks ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Así es en este momento Hawks se ha quedado sin quirk y bueno la verdad es que el escenario es completamente terrible de esta manera cuando todo parecía perdido observamos como una pequeña bola de cabello de Mineta le cae a All For One en sus pies mientras que Mineta le dice que si toma el quirk de Tokoyami simplemente se va a convertir en una especie de pájaro por lo que no le conviene entonces All For One simplemente ve a Mineta y dice bueno otro más de los débiles comparándolo justamente con Jiro y creo que esto podría ser uno de los grandes errores de All For One llámame loco pero creo que esa bola de Mineta que le pega en el pie a All For One podría ser su perdición no sé en qué momento podría cobrar relevancia pero creo que gracias a eso All For One va a tener una debilidad o va a perder a veces tienes que dar un salto de fe pero bueno ya veremos si eso llega a pasar en algún momento de esta manera observamos que All For One se percata de que a pesar de que todo está yendo bien realmente el límite de tiempo se va reduciendo cada vez más por lo que no puede seguir perdiendo ni un segundo más en ese lugar y de repente sale volando algo que vi es que a final de cuentas si lo convenció de ya no robar el quirk de Tokoyami a pesar de que Dark Shadow es una completa bestialidad y creo que habría sido bueno robar su quirk pero a final de cuentas All For One dijo no no puedo seguir perdiendo el tiempo entonces se fue no sé si a final de cuentas Mineta lo convenció para no tener cara de pájaro o algo así pero afortunadamente a Tokoyami no le robaron su quirk y pues él salió más o menos bien librado de esta manera observamos como cuando All For One sale del campo de batalla observa que observa los helicópteros que también se encontraban en el lugar y se burla de ellos ya que dice que una vez más demostrarán como es que los héroes no han podido proteger a nadie mostrando un escenario completamente brutal ya que si prácticamente todos los héroes del campo de batalla han caído y All For One es el único que ha salido en pie la verdad es que esto sin duda alguna es terrible y bueno a final de cuentas creo que la teoría de que solo hay uno que puede enfrentar y derrotar a All For One se podría hacer canon ya que si todos sabemos que el único capaz de enfrentar a All For One es All For One, creo que sería digno que él le dé su golpe final entonces vamos a ver si eso llega a pasar sería increíble pero... y bueno ahora continuando con la historia observamos como pasamos a los refugios de los civiles que se encontraban bajo tierra recordaremos que debido a Skeptic estos no se estaban moviendo pero gracias a que la brava recuperó los sistemas al parecer estos ya han regresado a la normalidad de esta forma observamos como los civiles también están muy preocupados ya que se encuentran observando los escenarios que están transmitiendo de todos los héroes y en este caso pues han visto la terrible derrota que All For One le dio a todos los héroes así que la situación es terrible además de que de repente se dan cuenta de que algunos refugios no se están moviendo debido a que al parecer finalmente los cómplices de All For One han hecho presencia y debido a que Skeptic ya no les ha seguido mandando mensajes ellos están entrando en desesperación y saben que All For One los tendría que obligar a hacer algo por lo que al parecer ellos utilizan sus quirks para intentar hacer que los refugios tengan problemas y sean destruidos en este momento observamos que hay algunos héroes de la clase B que pues se están encargados de proteger a los civiles pero como varias piezas del techo comienzan a caerse sobre los civiles es bastante difícil que ellos reaccionen es en este momento donde tenemos una de las apariciones más geniales del episodio ya que Den Arms aparece de la nada para salvar a unas personas utilizando su fuerza y diciendo que a pesar de que él si colapsó por la presión y el camino tan terrible que tenía que recorrer en el pasado en este momento después de ver a todos los héroes y como ellos siguen luchando a pesar de las condiciones él ha decidido tomar una segunda oportunidad ya que al parecer su cuerpo se movió solo es decir, él ni siquiera lo pensó simplemente su instinto de héroe salió de él y una vez más quiso proteger a todos la verdad es que esto está muy genial de esta forma de hecho Dead Arms tiene un flashback de Deku que en aquel momento cuando salvó a Bakugo dijo que simplemente su cuerpo se movió solo y era básicamente el instinto de un héroe por salvar a alguien más fue lo mismo que le pasó a Dead Arms en este momento y la verdad es que creo que justo como lo soñé muchos de los héroes retirados podrían regresar en este momento tal cual como lo hizo Dead Arms sobre todo lloró y mucha tengo fe en ti pero bueno ya para terminar el episodio todavía se nos muestra que al parecer tanto Shoto como Ida dicen que su pelea todavía no ha terminado y a pesar de que están muy mal heridos ellos se encuentran dirigiéndose hacia algún lugar no sé a dónde pero creo que van a ir a apoyar en la batalla a alguien de esta manera también se nos muestra que Stain se encuentra cerca entonces no sé qué demonios va a pasar aquí supongo que ellos tres se tendrían que aliar para enfrentar a algún otro enemigo pero la verdad es que Davi ya se fue del campo de batalla entonces no sé a quién van a enfrentar y no sé por qué Stain llegó ahí que nosotros decíamos que Stain se iba a cargar a Himiko Toga pero bueno parece que no entonces pues vamos a ver qué pasa con Stain aunque bueno por un lado como lo mencionaste anteriormente no sabemos en este momento dónde está Davi y Endeavor así que creo que de alguna forma posiblemente se movieron a otro campo de batalla un nuevo campo de batalla creado por ellos dos y probablemente sea ahí en donde Todoroki y Ida lleguen ya que realmente no se ve que puedan llegar a otro escenario o más no sé no quedan en ningún otro lado y Stain no hablemos de Stain no sé qué hace ahí pero está bien también algo importante ahorita con All for One es que posiblemente vayan a querer evitar que llegue con Shigaraki y entonces alguien intente interceptarlo ¿cómo podrían interceptarlo? tal vez el hecho de que Mineta le haya lanzado su pelotita hace que puedan localizarlo tal vez incluso le aventó un localizador y gracias a esto saben dónde está All for One y alguien puede ir a cazarlo pero el problema es que solo personal volador o que se mueva a gran velocidad podría alcanzarlo en este caso tal vez Sira y Shoto podrían tener alguna opción para enfrentar All for One pero en esas condiciones es casi nulo tengo una teoría súper increíblemente loca creo que yo iba también a lo mismo pero dilo no sé es que iba a decir que Hawks atravesó a All for One es decir en el ala que le quedó tiene sangre de All for One si llegaran a estar en el campo de batalla o Stain llegara hasta allá podría interceptar el vuelo de All for One y detenerlo al menos por un corto periodo de tiempo provocando que tal vez Sida junto con algunos otros logren alcanzarlo otra vez y detenerlo antes de que llegue al campo con Shigaraki eso sería muy interesante eso está muy buena no sé el único problema son las distancias porque es que está en camino ahorita Stain y no sé cómo llegaría al otro lugar pero no me suena tan descabellado en algún momento podría reunirse creo que Stain podría ser clave en ese aspecto si hace sangrar a alguien sabemos que se paraliza en este caso el hecho de All for One podría ser genial yo decía que alguien que lo intercepte volando podría ser Koichi pero eso me la fumó mi teoría fumada era otra no estamos pensando lo mismo pero bueno yo decía Koichi y obviamente All Might obviamente podrían decir alguien tiene que pararlo no tiene que llegar con Shigaraki y dicen quién está disponible quién está disponible y imagínate All Might respondiendo tú está bien yo ya estoy aquí es súper épico me encanta me encanta esa idea imagínate el versus que podrían encontrarse no 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 vendría a ser una verdadera locura el versus final de All Might contra All for One All for One ya con su título de dios actualmente porque se cargó a todos los héroes que lo tenían rodeado no la verdad es que capitulazo me encanta hacia dónde va todo esto All for One tiene mi respeto una vez más las cosas están espectaculares pero bueno chicos ya terminamos los spoilers así que espero que les haya gustado mucho estos spoilers recuerden que si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están además de dejarnos en los comentarios qué piensan al respecto qué teorías tienen ustedes tal vez también tienen algunas teorías locas así que quiero verlas aquí abajo en comentarios además recuerden que si les gustó el video también pueden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y es que recuerden que también entre amigos nos spoileamos por lo que si les envían el video a sus amigos queda perfecto y ahora sí sin nada más por añadir bye bye adiós chau chau